Se lo quiero dedicar a la pareja de Rudy Flores y Diana Y Stephanie no me lo pidió El tuyo es otro tema Tengo una lista de... Ah, ok A tu amor Julia De Leonid Te amo Sal Y dice, saludos Yo quiero que tú sepas Que tú eres en mi vida Mi único consuelo Mi única alegría Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Yo sueño con tus besos Que son toda ternura Y quiero que tú sepas Que yo te amo con locura Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Que digan lo que digan Tú a mí me perteneces Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Ven dame la mano y caminaremos Por el camino del amor Que pase lo que pase Que pese a quien le pese No te importe Saber lo que piense A ver lo que piense la gente Y sígueme la corriente Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Te quiero Tanto, tanto y tanto Que a veces me enloqueces Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Tú eres mía Tú eres mía Yo soy tuyo ¡Ja! Ay, pase lo que pase Que pese a quien le pese Si tú me quieres Te quiero Oye Ay, pese a quien le pese Que pase lo que pase Que pese a quien le pese Pasará más de mil años Mucho más Y este amor Crece, crece Lo que pase Que pese a quien le pese Ay, sígueme queriendo así Yo te quiero Aunque me pelees a veces Sígueme lo que pase Que pese a quien le pese Amor, amor, amor Como el nuestro Es increíble Mami Tú a mí me enloqueces Sígueme lo que pase Que pese a quien le pese Te lo dije yo Pero ahora te lo va a decir en el bajo El único César ¡Ajá! Eso es así ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, otra botellita de agua porque tú tienes más notas ahí, más papeles. Me están llenando los bolsillos con más papeles. ¿Qué pasó, pa?